Bueno, después de ver el tráiler de Bojack Horseman, iba a descansar un poco, pero me acabo de dar cuenta. Nuevo tráiler para Halloween. Así que, obviamente tengo que ver eso. Soy un gran fan de la primera película de Halloween. Hice un video acerca de ella hace un tiempo, así que lo voy a dejar en la descripción, si es que les interesa. Pero el punto es que esta es una muy buena película de terror. Las actuaciones podrían ser mejor, y sí, se siente algo antigua, porque lo es. Pero el suspenso es muy bueno, la música es icónica, y Michael Myers es uno de los mejores y más intimidantes asesinos que ha visto en la pantalla grande. Simplemente me encanta esa primera película. Y me gusta la segunda. Las otras secuelas que vi, eh, no son tan buenas. Y el remake y su secuela son bastante malos. Al menos a mi parecer. Pero estoy emocionado por esta nueva película, porque al parecer es una secuela a la primera. Están ignorando todas las secuelas para poder contar una continuación directa a la primera. Y eso me tiene muy emocionado. Ya tuvimos el primer tráiler, y ese primer tráiler es genial. Jamie Lee Curtis se ve muy bien. La película parece tener el mismo suspenso de la original, pero para una nueva audiencia, lo cual es bueno. Y Michael Myers es Michael Myers. Sigue siendo The Boogeyman. Se ve que sigue siendo esta gran máquina de matar. Que no tiene razón para matar, no tiene motivación para hacerlo. Solo lo hace porque es el mal encarnado. Eso es lo que hace genial a Michael Myers. Bueno, no perdamos más el tiempo. Segundo tráiler. Aquí vamos. Oh, por Dios. Esto es clásico Halloween. Hace años, en la noche de Halloween, Michael Myers murió a tres personas. Después de esa morir, se fue enviado a la institución en la captiva. ¡Ah, por Dios, esto es genial! ¡Tiene un cuchillo! i have prayed every night that he would escape what the hell did you do that for so i can kill him so i can kill him the bus crashed he'll return to havenfield his home i need to protect my family you have no security system karen mom you need help evil is real there's a reason we're supposed to be afraid of this life i've been preparing for this for a long time it is not safe to be on the street tonight go home get out of here get inside let's go to jimmy curtis michael he's here he is a killer but he will be killed tonight happy halloween michael eso se ve genial michael myers es un asesino tan genial porque es tan despiadado para mi es el mejor de los asesinos silenciosos creo que lo prefiero a el encima de jason borges quizas freddy krueger es mejor que michael myers porque es legítimamente gracioso pero este trailer tiene una de las cosas que me encanta de esa primera película que sabe crear suspenso solo mostrando a michael myers caminar solo el parado en la calle y caminando porque nunca sabes cuando va a atacar solo sabes que cuando lo haga va a ser brutal y esta película se ve bastante bien siento que debo haber parecido bastante sádico en un punto porque me emocioné cuando michael myers toma un cuchillo para literalmente matar a una mujer que puedo decir es ficción y me gusta el hecho de que michael myers es tan despiadado lo hace un muy buen antagonista lo hace un muy buen villano y es lo que hace que estas películas funcionen muy emocionado eso es bastante obvio pero quiero saber que piensan ustedes así que lo que piensen me lo pueden decir en los comentarios con esto dicho soy The Henry Ken nos vemos a la próxima ¡Gracias!